Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Es posible que últimamente hayas visto, bueno, muchos filtros, hablo de los filtros para Instagram Stories Los filtros de la cara, nuevos, diferentes, distintos, filtros que probablemente tú no tengas Te estarás preguntando, oye, ¿esto qué es? ¿Por qué siempre soy el último mono en probar todas las cosas, no? Bueno, de hecho yo, en mi cuenta de Instagram personal, he ido subiendo varios de estos filtros Y la gente me pregunta, oye Miguel, ¿pero cómo narices lo instalo? ¿De dónde los sacas? Bueno, pues por fin ha llegado el vídeo que estabas esperando Empezamos con ello, estoy seguro que tienes muchas ganas, pero hay que explicar un poco de qué va esto de los filtros Estos filtros son filtros creados en realidad aumentada, es una herramienta que existe que se llama Spark AR Studio Esta es la herramienta que utilizan estos diseñadores que han sido, digamos, cedidos los derechos por parte de Instagram A 300 diseñadores en todo el mundo, ¿vale? Son de diferentes partes del mundo Hay algunos que son muy famosos, otros que son menos famosos Pero el caso es que esta gente tiene esta herramienta disponible y pueden empezar a diseñar filtros Que son todos los que estamos viendo por todas partes Entonces, si os parece, vamos a ver primero qué filtros son, de qué filtros estoy hablando Voy a grabar la pantalla de mi smartphone y lo pondré por aquí en algún lugar, imagino Para que podáis ir viendo como yo a la vez, ¿vale? De qué tratan estos filtros Entonces, los vemos y luego si quieres te explico un poco cómo puedes hacer para conseguirlos de manera fácil Y rápida, muy muy rápida, te lo digo luego, ¿eh? Va, entonces, lo típico, vamos aquí a la parte de historias, ¿vale? Los stories, aquí veis mi preciosa cara Y aquí, evidentemente, aplicamos los filtros, ¿vale? Aquí, este es uno que pone de Instagram Pero este, este ya no es de Instagram Fijaos que tengo como un... como una luz, ¿no? Fijaos esto ahora, cómo están orbitando Y fijaos el efecto que hace la luz, ¿eh? En mi cara, cuando pasa la bolita, ¿veis? Pues es brutal esto, es brutal, ¿eh? A ver este, ¡uh! Parezco aquí, inteligencia artificial en número 8 Vamos a ver más Este le he puesto yo en mi Instagram, por ejemplo ¿Esto qué es? ¡Oh, un espejo! Hostia, ¿puedo hacer un cíclope? ¡Oh! ¡Soy un cíclope! La cara que estoy poniendo tiene que ser maravillosa, ¿eh? ¡Hola, soy un cíclope! Vaya tela, bueno, hay 100.000 millones, ¿eh? O sea, 100.000 millones Este es de un diseñador que me gusta mucho Que se llama Tokito Que de hecho es un argentino Que... Hablé con él Pero al final, tío Si me estás viendo No hemos podido cuadrar una llamada a Skype Porque quería hablar con él ¡Uy! Este me pega, ¿eh? Este... Casi que no me hace falta el filtro Aquí, fíjate Aquí estoy en París, ¿no? Si me aparto, pues está la Torre Eiffel Aquí tenemos este... ¡Ostras! Este como mola, tío Este es como si fuera... Comic, ¿no? Un... Un graffiti pegado, ¿no? Este que parece Carlos Baute ¿Qué pasa, mi amoncito? A ver, otra cara de vaca Vaya... Mira, estos son muy guapos Los que tienen como diferentes colores Aquí en el muñequito este Puedes cambiar el color del muñeco De la persona Y luego el fondo, ¿no? Muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes A ver este ¡Uy! Aquí hay 100.000 millones de Joss La Mona Lisa Hablando con mi boca ¡Uy! Este me viene perfecto, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Es un mono con platillos Que es lo que me pasa Cuando escucho a los fanboys A los fanboys y a los haters Me pongo un mono con platillos Y no me entero de nada En fin Estáis viendo que hay un montonazo De filtros Hay algunos que están muy currados Y otros Que igual no tanto, ¿no? Fijaos este de la batería Según voy tocando, ¿vale? Ahora tengo la batería full Toco otra vez Batería un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos En rojo Vacío ¡Ah! Pantalla rota Pero luego hay otros Muy, muy currados Fijaos este efecto lluvia En mi cara, ¿eh? Es absolutamente increíble Cómo consiguen hacer estas cosas Yo soy de verdad Muy, muy fan De este tipo de diseñadores Porque realmente son Es un trabajo Que merece mucho la pena Y que nos da muchas alegrías A los que usamos Instagram a diario Vamos a ver alguno más ¿Este qué es? ¡Oh! El Daily Prophet Ahí está El mago más buscado De la historia, ¿no? Vale, este es Hola, ¿qué tal? Me están haciendo una entrevista Nos vamos a New York Estas lágrimas Fijaos, ¿eh? Es bestial, ¿eh? Es bestial como está hecho Fijaos cuando giro la cabeza ¿No? Que se puede ver En tres dimensiones, ¿no? En realidad aumentada Es realmente genial Hay otros que son simplemente chorras Como este De ir en el coche Y fijaos este Tipo cómic Muy, muy guapo, ¿eh? Si toco vamos cambiando el fondo Bestial, bestial, tío O sea, hay tantos De verdad Hay tantísimos ¡Oh! Esto es Windows 95, tú A ver ¡Oh! El Paint ¿Qué es esto? Ah, este era un reproductor De estos de la época De música Brutal, tío Brutal Sí, señor Fijaos estos, ¿eh? Qué guapos Los reflejos, tío Parece la cara que la tengo De plástico Es bestial Bestial Este me da mucha grima Es la tripofobia esa, ¿no? Que decían Carlos y Jaume Ostradu Mira, 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 mira Es que son una pasada, tío Son una pasada He encontrado unos nuevos hoy De hecho, antes de grabar Que a ver si los enseño Deberían estar por el final Fijaos la cantidad de filtros Que tengo instalados, ¿eh? Es de locos, ¿eh? Mira, las gafas de Casey Neistat Hostia, este mola ¿Dónde están los nuevos que he instalado, tío? Hoy Que los he instalado, además Se instala súper fácil Ahora os digo cómo va el tema ¿Vale? Pero para que veáis un poco Toda la cantidad Que podéis ver Fijaos este Si te vas moviendo Está todo Muy, muy currado Bueno, hay algunos Que no son tan bonitos, ¿eh? Hay algunos Que igual no son tan bonitos ¿Esto qué es? ¿Una discoteca? ¿Vale? Uh, mira este Mira este Mira este, nene Mira este Fijaos la cantidad De filtros que puedo llegar a tener Es acojonante Mira Los nuevos Que he descargado hoy Son estos Son estos Son estos Me los he pasado Ah, aquí están Aquí están Fijaos este Que es como una desintegración Que esto queda muy bonito También con la cámara trasera, ¿eh? Si estáis en un paisaje Podéis hacer esto Y queda de lujo Eh, mira este Parece que estoy hablando Por el móvil Hola Sí, sí, no Me confirman que este vídeo Es un poco chorra Pero que merece la pena verlo Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Mira este Blanco y negro Color Eh, uh Mi sueño Mi sueño húmedo 100 millones de Yoes Es broma Es broma Es broma Pero fijaos, ¿eh? Que hay 100 millones de filtros Estos son los últimos Que he descargado hoy Mira este Buah Son la leche Mira este Que se va moviendo el emoticono El emoji Si guiño un ojo No, no lo ha pillado Sí, sí lo pillado Bueno, no está mal No está mal No está mal Mira este, ¿eh? Qué pasada, tío En fin Bien, ¿quieres saberlo, no? ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer? Pues se me ocurren varias maneras, ¿vale? Para descargar estos filtros La primera de ellas es buscar a los creadores de contenido en Instagram Estos creadores que están aceptados, aprobados por Instagram Seguirles, ¿vale? Al seguirles ya se os van a aplicar todos vuestros, los filtros que tiene ese pavo o esa pava Pues se os van a aplicar a vuestro Instagram Stories Tal cual, simplemente le das a seguir No me preguntes cómo ni por qué, pero funciona También suelen tener un apartado Mira, voy a verlo con vosotros, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, a este que me parece un chaval majísimo, argentino Que es Tokito, ¿vale? Por ejemplo, entonces, 347.000 seguidores Claro, es gente que le ha ido siguiendo para ver los filtros Entonces, le puedes seguir, que yo ya le sigo O ves que pone, en historias destacadas, pone filtros aquí Si le pulsas, vas a ver los filtros Y ves que arriba a la izquierda pone Whoop de Tokito ¿Vale? Si tú le pulsas Bueno, yo como ya lo tengo instalado, no pasa Pero también ves aquí abajo que pone Ver más Si pulsas aquí, te va a abrir Instagram Abrir en Instagram Y ¡Bum! Ya lo tienes Ya estás probando ese mismo efecto Que estaba probando este creador ¿Vale? Esta es una de las maneras muy sencillita Segunda manera Directamente vas a Instagram A la búsqueda, ¿vale? Y ahí vas a poner dos cosas Una, Face Filters Por ejemplo Filtros para la cara Face Filters ¿Vale? Le das a buscar Y te aparecen un montonazo de cosas De hashtags Mira, si vais a Hackstacks Por ejemplo Face Filters Le pulsas Y aquí te va a salir gente Que está metiendo efectos ¿Vale? Por ejemplo Este Entonces ya ves De quién es el filtro Y lo puedes también buscar De manera muy muy sencilla ¿Vale? Esto es otra de las maneras También si ponéis por ejemplo Face Effects Face Effects Effects Ahí está Buscando ¿Vale? Por ejemplo Este pavo 73.000 ¿Vale? Y veis que tiene aquí En sus stories destacados Pues tiene un montón de filtros Simplemente El que os guste Pues le dais a probar Ya os digo Simplemente Aquí Arriba Le pulsas Y te lleva directamente a tu Instagram Y ya se te aplica este filtro Lo estás viendo ¿No? Muy muy sencillo La manera que hay para aplicar este filtro Si quieres más Pues vuelves y buscas otros ¿No? Entonces Muy interesante También tengo por aquí Una tercera opción He hecho como que la miro Como si A ver esta opción Es muy sencilla ¿Vale? Yo lo que voy a hacer Para facilitarte la vida Esto va totalmente en serio Es en mi cuenta de Instagram ¿Vale? Personal En mi perfil Si tú vas y me sigues Os dejaré de todas formas Un enlace aquí debajo ¿Veis que pongo Un story destacado Con diferentes Face filters Aquí He recopilado Digamos Los que más me han gustado Simplemente Vas aquí A este story destacado mío Vas pasando Y le vas dando Arriba A la izquierda Donde pone El nombre De ese filtro ¿Vale? Te va a llevar O bien al perfil del creador O bien al filtro directamente ¿Vale? Según como lo te haya configurado Entonces De manera muy sencilla Iré subiendo más La mejor selección Que pueda hacer ¿No? Los que a mi más me gusten Para que tengáis un sitio Donde los tengáis A mano y rápido ¿Vale? Que no tengáis que ir Un creador por creador Sino que ya directamente En este story destacado Vais a tener todos los creadores Con los mejores filtros ¿No? Yo creo que es un regalo Que os doy Que no estaría nada más Entonces Dicho esto Mira Este de Harry Potter Bastante guapo Este me da mucha grima Lo veis Que los he ido subiendo Pues subiré más ¿Vale? Para que los tengáis vosotros A mano Entonces Esto ya está Voy a pausar aquí Esto Pausar Perfecto Y me despido de vosotros Listo Los filtros de Instagram Han llegado para quedarse Cada vez va a haber más Y espero que te haya servido Este vídeo Para arrojar un poquito de luz De cómo se instalan Cómo se hace Y cómo puedes conseguirlos De manera muy sencilla Así que nada Si te ha gustado este vídeo Pues deja un me gusta Compártelo con amigos Con amigas Con mascotas Con quien quieras Que hay muchos filtros Que funcionan en mascotas Así que probadlos Y nos vemos pasado mañana Con un vídeo nuevo Vaya bien Chao